Al diablo la pobreza franciscana, gobierno a lista compra millonaria de camionetas. Pese a que el mandatario López Obrador anunció en julio pasado que su gobierno pasaría de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, de nueva cuenta sus palabras lo condenan, pues nada de aquel discurso populachero es cierto. Pues de acuerdo con el diario Reforma, la administración que encabeza López Obrador ya alista una licitación millonaria para el arrendamiento de más de 30.000 vehículos, entre ellos 500 camionetas suburban de lujo, Tajo, Gran Cherokee, Ford Explorer y Mazda CX-9. De acuerdo con lo informado por Reforma, con el presupuesto de egresos para este año, al gobierno federal le fueron aprobados 3.585 millones de pesos para el arrendamiento de toda clase de vehículos. ¿Dónde está la pobreza franciscana que tanto presume el gobierno de AMLO?